Y bueno señores ya estamos de regreso, el señor Israel está tan contento que dijo chinga a su madre, den la cifra, así que vamos a darles la cifra, ya pasó los 500 caballos este carrito, licuadora como dirán algunos, quisiera ver que su licuadora jale como jale este coche, y bueno ahí está, está abierta también la invitación para el señor Don Mario si quiere traer su coche a prueba de dinamómetro, prueba completamente gratis para ver cuántos caballos tiene. Ahorita se le va a dar todavía una vez más con este, pero ahora con nitro para ver si llega a los 530, 535 y pues bueno señores que se armen las apuestas para el día domingo, les quito en todos los testigos y muchas gracias, 500 caballos es correcto, 500 caballos, ahí está. Nada, dejen que enfoque bien, ahí está, 500 caballos, 509 caballos con gasolina BP, buen tuneo y 440 libras pie de torque. ¿500 y porque lo terminaste diciendo? Porque ya nos dieron permiso, este muchacho está tan contento con su resultado que hasta allá salieron los Civic Livers. Te los ganaste hijo. Es un K24, señores Es un K24 y ahorita va Ahorita va la otra prueba A ver A la verga todo Dame chance, ¿no? Para que me pueda meter ahí, por favor A motor, ¿cuántos trae? Trae 500, señores Trae 500 a motor Perdón, no, discúlpame A ruedas, a motor, súbele el 15% No, chavo, nadie al frente Por favor Si, la neta sí me voy a meter debajo del carro Gracias 569, 569 caballos Ahí está 654 caballos a motor 569 caballos a las ruedas Ahí está Ahí está, señores Los expertos dirán que subimos un Bugatti Bugatti antes y por eso se quedó cargado el Dino, ¿verdad? Hay que subir el de Julio Hay que subir el de Julio A ver si ahora sí nos da 50 caballos Ahí está Y no lo apreté No lo apreté mucho No, no lo apretaste mucho No, más bien lo dejaste flojo Por eso dio más caballos Porque lo dejaste flojo Claro ¿Cuánto fue un motor? Aquí está 654 Ahorita fue con nitro, ¿no? Ahorita fue con nitro Sí, fue con La última va con nitro La anterior es con motor K20 Otra vez Que es K24 Chingada madre K24 K24 Gasolina Vipi C16 Y muchos otros extras Procitos Prota que como cuánto tienes de inversión 200 baros Más el coche Así que júntense su billete señores Júntense su billete Porque ni pidiendo en Electra Les podría Les podría alcanzar Si jala De que jala Jala En fin Hasta aquí lejano señores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los vemos el domingo Centro Dinámico Pegaso Y le extendemos una vez más La invitación a Don Mario Por si quiere venir a probar su coche De forma completamente gratuita Puede venir a Dinamómetro Y aquí con gusto le dan Sin más por el momento señores Muy buenas tardes Gracias por ver el video